Check the method We've got the streets on lock Check the method Yeah I'm ready to fight Check the method You've got the streets on lock Check the method We've got the streets on lock We got the streets on lock Que suene el hip-hop Una mezcla de sonido y ready to pop Fuck lo comercial, ponemos ley marcial, para todo el que se revele muerte lirical Lo fuimos bestial y sin titubear, no le amagamos a nada ni por molestar Vigila tu andar que puedes tropezar, en el camino hay muchas piedras, puede ser fatal Nadie es inmortal, la suerte es cabal, en momentos se te acaba, llegó tu final Nada es normal, todo suele pasar, la vida da muchas vueltas, se puede virar Ya no hay solución, nada más que hablar, si el necio entiende a palos, pues se le va a dar Conexión letal, vamos a conectar, desde Texas a Salvador, pa' representar Yo, hey, dice, listo pa' lo que sea, pa' lo que venga Y desde que llegamos, men, ya no hay quien nos detenga, mejor que se mantenga y que preste más oído A la letra que pongo y pone menos al ruido, tenemos las calles cabeceando donde sea Respeto al que respete o se lo traga la marea, este género y es malo pa' el que no tiene conciencia Si el camino ha sido malo, como hablarte de decencia y no tengo paciencia con lo comercial Aquí representamos de la calle sin cobrar, y la humildad siempre ha sido la base Pero somos locos con todo el que se pase, el chuveque y silencio, te dictamos la clase Muchos para esto nunca fueron capaces, seguimos haciendo ruido, men, al ritmo del club Pa' que duela lo dolido, we got the streets on lock Check, 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 check the method Check, check, break the me, 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 method